Hola, gente de YouTube, ¿y qué pasó? Este no es mi fondo, ¿dónde mierda estoy? ¿Qué pasó conmigo? ¿Me mudé? No, no me mudé, estoy en la casa de mi amiga Daniela, su canal es Dana Varela, lo voy a dejar en mi cara probablemente, o en algún lugar por acá, porque, básicamente porque estuvimos grabando algo para su canal, que está yendo súper bien, así que el día en el que ya tenga 200 millones de suscriptores se van a acordar de este momento, espero, y en el caso de que no, sí se van a acordar, esto seguro que se acuerdan, así que, bueno, hoy lo que vamos a hacer, básicamente, ah, no conté por qué vamos a hacer esto, básicamente porque se me rompió la computadora también, así que está un poco complicado grabar en mi casa y editar y bla, 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 el punto, vamos a hacer una broma telefónica a, qué raro, sí, a una amiga mía, le vamos a decir que estoy enamorada de ella, que yo soy bisexual y ella ya lo sabe, así que la voy a llamar y le voy a decir que estoy enamorada de ella, así que, bueno, nada, vamos a eso, mi amiga se llama Angie, así que me van a escuchar decirle de esa manera, no tengo ni la menor idea de cómo puede llegar a reaccionar, nunca hablamos de esto, ella sí sabe que es bisexual, ella es heterosexual, pero nunca hablamos de que podría llegar a pasar, obviamente la gente no habla de eso con sus amigas, así que yo no lo hice. Encima es religiosa. Sí, Angie, estás viendo esto, te mando un beso, sí, después lo vas a ver, así que vamos a ver, oye, hola, hola, Angie, sí, hola, ¿Sabés quién soy, no, boluda? Sí, obvio, claro. ¿Te le trae esa agenda todavía? ¿Qué raro? ¿Estás ocupada? Estoy ya de trabajar. ¿Pero estás ocupada? ¿Estás caminando? Nada, 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 nada. Es que te tengo que decir algo. ¿Qué? Eh, en realidad estoy con una amiga, Daniela, Hola. Y lo estuve hablando con ella. Y ella me convenció para que te lo diga. ¿Qué? Eso me acuerdo, le voy a hacer un video tuyo. No, te juro que no, boluda. Ya lo veo otra. No, boluda, no espero un video, te juro. ¿Qué onda? ¡Dale! ¡Está dejando un reburo! Es que me da cosa, hombre, ¿verdad? ¿Vos sabés qué? Dale. ¿Vos sabés que en este tiempo no nos estuvimos viendo un montón? Sí. Precisamente. Y vos sabés que te extraño un montón, ¿no? Sí, yo no le dije mucho. Bueno. Me hizo darme cuenta, vos sabés que, bueno, mis elecciones para mi video personal. Me hizo darme cuenta de que a lo mejor no te lo tomes a mal, únicamente te estoy informando, ¿sí? No, no, yo te voy a seguir respirando de la misma manera y vamos a seguir siendo amigas y todo. Pero yo lo hablé con mi amiga que ya es lesbiana y me hizo darme cuenta de que a lo mejor durante este tiempo me gustaste un poquito. Yo, obviamente, no voy a pedir que correspondas porque yo conozco tus preferencias sexuales y no, obviamente, no, ¿no? Claro. Pero quería hacértelo saber, me parecía que si no que te estaba mintiendo, que no era una amistad como debería ser, si no. Y Dani me convenció, ¿no? Sí. A ver, habla con ella, yo no puedo hablar. Mira, no, no, hola, primero, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo estás Angie? Soy Dani, la amiga de Valentina. Todo bien, muchas gracias por preguntarme. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Valentina me estuvo hablando, de hecho, un mes atrás de esto. Y yo, como soy tonta, le dije, bueno, qué decir. Le dije que lo mejor es arriesgarse a decir esto, lo que a uno le pasa con una persona. Porque si te vas a quedar con la duda, o diciendo, ¿qué le habrá pasado? O sea, la respuesta sea buena o mala, ella supongo que le va a ser bien saber. Yo no te estamos ni apurando ni nada para que digas algo, sino es lo que yo le dije a ella. No quiero que te sientas mal con ninguna de las cosas. No, 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 no me siento para nada que me incomoda ni nada, por el estilo. Es eso, no más. Así que nada, nada más. No, yo creo que, claro, las dos estuvimos muy leídas en el momento que las dos estábamos muy solas. Sí, sí, eso siempre pasa. Tanto con mi internet como personal net y demás. Y no me molesta que me lo digan ni nada, tampoco me modifican y se cambian más. Me da totalmente igual. Así que no me modifican más a eso. Sí, entiendo. Ahí es cuando entra la confusión, cuando dos amigas, una está mal, otra está mal, entonces se juntan, hablan, se comprenden. Y ahí, si uno es bisexual, le crece la, le viene la confusión. Yo creo. No, se escucha la, se rodece a la colectiva y se me cuenta la señal. Perdóname. No, 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 nada más. Ah, sí. Sí. Nada, eso, que no quiero que, que esto cambie nuestra relación. No, nunca. Yo, ¿te puedo ir a ver para que hablemos de esto personalmente algún día? ¿Sí? Buenísimo. Después... Después... Que la verdad es que me alegro un montón que hayas reaccionado así. Demuestra que sos una amiga, de verdad. Y eso yo lo aprecio un montón. Ven, Javier. Y... Y... Y que sí, efectivamente es una joda para mi canal. Y... No. No, no, mi boluda. No, 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 no. No me vamos a violar, ¿te dice? Ay, boluda. Pero no tenías que adivinar todo desde el principio. Pero hace cuánto tiempo compartimos juntas. Si vamos a venir a volver a mí. Y aquí es mi luna, boluda. Si no es a vos, boluda. Te vi en todos los escados, te vi no, te vi cubano, te vi medio dormida, te vi en tus mejores días, te vi en tus perros difíciles y te creí que no te voy a conocer. ¡Ay, te quiero! ¡Ay, yo! Yo también te quiero aloca. Bueno, voy a terminar el video. Si ya no te hago el trabajo, si ya no te hago el trabajo, si ya no te voy a tener una necesidad vacía o me hago. Espero que no. Si necesitan a alguien yo puedo trabajar ahí, eh. ¿Qué? Porque estoy buscando trabajo. Yo puedo grabar, eh. Cualquier cosita, talita. Te recuerdo que estamos en un video. Que sigas, que sigas bien. Un besito Angie, cuídate mucho. Chao. Chao. Buena onda, piba, me cayó bien porque además de ser así, no sé, esas cosas que voy a decir, reacciono bien. Esa es la palabra. Para mí que se lo sabía desde un principio y que fue una reacción a propósito. Después se lo creyó. Sí, pero ¿no? Sí. Sí. Se la creyó. Ah. Es que yo no sé manejar. Bueno, esto fue todo. A ser posible, yo supongo que para el domingo que viene ya voy a tener mi fondo normal y mi computadora normal y mi cámara normal, lamentablemente porque esta es mucho mejor. Así que nada, les prometo que voy a arreglar el tema de mi computadora y nos vamos a volver a ver el domingo que viene. Se los juro, aunque tenga que prostituirme para comprar una cámara nueva que espero no tener que hacerlo. Cámara, computadora. Bueno, suscríbanse al canal de esta chica que está yendo muy bien. Conchuga. En vídeo. Pero te amo. Así que nada, nos vemos el domingo que viene acá en mi canal. Mua.